Una joven mexicana fue asesinada el domingo 5 de agosto en una concurrida playa de Costa Rica, en un aparente intento de asalto por el cual dos hombres fueron detenidos, informaron las autoridades. La policía judicial indicó que la mexicana María Trinidad Matus, de 25 años, fue asesinada en horas de la madrugada cuando caminaba por la playa de Santa Teresa, en el noroeste de Costa Rica, junto a una amiga inglesa, quien logró salir con vida del asalto. Un portavoz del organismo de investigación judicial, OIG, dijo a periodistas que el hecho ocurrió cuando dos hombres intentaron asaltar a las turistas. La sobreviviente relató a la policía que ella logró escapar cuando uno de los atacantes intentó llevarla al mar con la aparente intención de ahogarla. Tras un forcejeo, la británica logró huir y pedir ayuda a un guardia de seguridad privada y vecinos del lugar, quienes acudieron a socorrerla y atraparon a uno de los asaltantes. Poco después encontraron el cuerpo sin vida de Matus sobre la arena de la popular playa. Horas más tarde fue capturado el segundo asaltante. Los dos permanecen a las órdenes de las autoridades, según el OIG. Los sospechosos el Ministerio Público de Costa Rica indicó el 6 de agosto que la Fiscalía Adjunta de Punta Arena solicitará que se imponga prisión preventiva en contra de dos hombres de apellidos Esquivel Cerdas y Mendoza Benavides, quienes figuran como sospechosos de cometer los delitos de homicidio calificado y abuso sexual, en perjuicio de María Trinidad Matus Tenorio. Sobre los hechos, el Ministerio Público apuntó que el domingo pasado, a las 3 am, en las cercanías de un bar en Playa Carmen, cuando la ofendida, de nacionalidad mexicana, se encontraba en el lugar con una amiga inglesa, de apellido Morose. Al parecer, ambas fueron interceptadas por los sospechosos, mientras caminaban por el lugar. Según los datos recabados, luego de forcejear, Morose logró huir de uno de los sujetos, quien, presuntamente le tocó sus partes íntimas, y corrió a pedir ayuda. Posterior a ello, a eso de las 5 am, se logró ubicar a Esquivel a unos 200 metros de donde ocurrieron los hechos, por lo que de inmediato fue detenido y puesto las órdenes de la Fiscalía. Horas después, Mendoza fue capturado. El cuerpo de María Trinidad Matus fue trasladado al Complejo de Ciencias Forenses de Costa Rica, para que se le practique una autopsia y se determina la causa de su fallecimiento. Horas después, Mendoza fue trasladado al Complejo de Ciencias Forenses de Costa Rica.